El siguiente programa es apto para todo público. Metrópolis TV, porque la ciudad es la gente. Metrópolis TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Metrópolis TV, el magazín de la familia Vallecaucana, porque la ciudad es la gente. Hoy es 25 de noviembre del año 2021. Hoy tenemos un programa especial, porque vamos a estar hablando en esta emisión con invitados que están haciendo historia, que hacen historia en la capital del Valle del Cauca. Vamos a hablar de Josep Paz Gutiérrez, un joven de tan solo 15 años que estudia en un colegio aquí, en una institución educativa oficial en la capital del Valle del Cauca, y quien recientemente se ha colgado la medalla de oro en los Juegos Intercolegiados. Súperate Juegos que organiza la gobernación del Valle del Cauca. Estos Juegos terminaron el pasado 2 de noviembre. Y esta semana, hoy, más concretamente, iniciamos pues el tema, los Juegos Panamericanos Junior aquí en Cali, que se van a realizar en el Estadio Pascual Guerrero, los primeros Juegos Panamericanos Junior. Hoy se aspira que hacia las 7 de la noche empiece esta ceremonia inaugural, donde va a estar Fanny Lou interpretando el himno nacional de la República, acompañado también de otra serie de canciones. Igualmente, una revista de baile, también se desarrollará en el marco de estos certámenes inaugurales, los primeros Juegos Panamericanos Junior. Y esperamos que, obviamente, este tipo de eventos engrandezcan a la capital del Valle del Cauca, y como quiera que sea, dinamiza la economía de nuestra ciudad. Esta mañana hicimos un breve recorrido. Ya están todas las declaraciones de más de 39 países que están presentes en la capital del Valle del Cauca para participar en estas justas deportivas. Delegaciones de Argentina, de Bolivia, en fin, de otros países ya están aquí. Vi por ahí algunas delegaciones ya en el Hotel Inter, donde se han hospedado, y esperamos que el recibimiento para estas personas sea el mejor. Que aprovechen también y que nosotros podamos sacar avante estos Juegos Panamericanos Junior. A propósito de estas informaciones, pues a esta hora llueve copiosamente en la capital del Valle del Cauca y toda esta semana ha estado lloviendo intensamente, hasta inclusive de altas horas de la noche en algunos sectores de la ciudad. Noticias con las que iniciamos, Metrópolis TV, el magazín de la familia Vallecaucana, ha despertado polémica la respuesta del alcalde Ospina sobre las declaraciones del ministro de la Defensa. Una polémica ha desatado, pues, la respuesta del alcalde Ospina al anuncio del ministro de la Defensa, Diego Molano, sobre el posible regreso a su pedestal de la estatua de Sebastián de Belalcázar que fue derribada durante el paro nacional. Ospina aseguró que a un medio de comunicación el ministro debe saber que el monumento de Belalcázar vuelve de la misma manera que tienen que volver los monumentos de nuestros pueblos afroindígena, mestizo y, por supuesto, también del español. Tras estas declaraciones, el ministro Molano recalcó que él anunció que el monumento volvería a ser instalado en su pedestal original, en el barrio La Arboleda, porque así se lo había confirmado el secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca. Vamos a hacer una breve pausa porque en momentos ya está aquí nuestro invitado especial con su señora madre, se trata de Josep Paz Gutiérrez. Mensajes y ya regresamos con ustedes. Todos hemos sido parte de una historia, de un esfuerzo continuo. Llegó el momento de volver a latir con puro corazón y vivir este legado. Nuestros deportistas lograrán todo. Tú también. Haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali, Valle 2021, Alcaldía de Santiago de Cali. Esta es una información importante. La Fundación Santa Inés, con sede en el Barrio Sol de Oriente, ofrece servicios de asesoría jurídica en materia laboral, civil, divorcios, separaciones, reclamación de cuota alimentaria, derechos de petición a en Cali y otras empresas, tutelas, problemas con vecinos, denuncias penales, casos de defensa en cualquier asunto legal. Estamos ubicados en la calle 123 A4, número 28D, 1014, Barrio Sol de Oriente, Comuna 21, al respaldo del Jardín Social, El Paraíso Potrero Grande. Días miércoles, cita previa. Teléfono 402-4024, 402-4024, Fundación Santa Inés. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza, todos los domingos y miércoles, compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. Ser primeros nos hace grandes. Competir es mi esencia. Haz parte de la historia. Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Alcaldía de Santiago de Cali. Déjate consentir. Resalta tu belleza con Spa y Belleza. Manicure, pedicure, masajes relajantes, reductores y quirúrgicos. Tratamientos para el acné. Uñas semipermanentes en gel y acrílico. En Spa y Belleza, reclama tus bonos de descuento y redímelos. Info y reservas 342-0840. Celular 315-334-3408. Visítanos en la carrera 20, 4949, Barrio Nueva Floresta, en Cali. Spa y Belleza. Descubre lo que hay en ti. El mejor parche para disfrutar en familia o con los amigos. Un buen almuerzo. Un buen momento. Restaurante y cevichería La Ballena. Cazuela de mariscos. Ceviche de camarones. Arroz a la marinera. Plato triple y mucho más. Estamos ubicados en la calle Octava 23A78 del barrio Alameda. Servicio a domicilio en el 557-7735 312-666-2937 Big Pro Audio Systems Tienda de accesorios y equipos de sonido para sus negocios, iglesias y establecimientos comerciales de gran superficie. Ventas al por mayor y al detalle de equipos de sonido, instrumentos musicales, tarjetas de sonido, micrófonos, mantenimiento y reparación. En Big Pro es muy fácil comprar gracias al convenio de gases de occidente y ciste crédito. Recibimos todas las tarjetas de crédito. En Big Pro tenemos las mejores marcas en equipos de sonido y despachamos a cualquier lugar del país. Estamos ubicados en la carrera sexta en la carrera sexta 1634 Centro de Cali. Teléfonos 880-2885 889-0349 celular whatsapp 301-658-2006 visítenos en nuestras redes sociales como Big Pro Big Pro el sonido que soñaste. La pasión y la técnica son mis aliados. Cali inspira deporte. ¡Haz parte de la historia! Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Muy bien señoras y señores continuamos aquí en Metrópolis TV el magazín de la familia Vallecaucana y como lo prometido es deuda pues ya tenemos aquí a nuestros invitados especiales. Se trata de Joseph Paz Gutiérrez estudiante con tan solo 15 años viene causando una sensación en derredor donde él vive y como quiera que sea ha despertado ese sentimiento de altruismo con los demás estudiantes inclusive con la gente del barrio él es campeón en natación Joseph Paz bienvenido aquí a Metrópolis TV Muchas gracias Muchas gracias Bueno Joseph háblenos un poquito de usted cómo fue que inició en este deporte de la natación por qué y desde cuándo fue que tuvo pues usted ese despertar por este deporte inicié los 7 años entré a las tortugas en el es un parque donde hay una piscina entré pero nada más como aprender a nadar para defenderme y todo pero no era nada competitivo pero ahí ya vi que podía nadar bien y todo y pues ahí me metí ya para competitividad Joseph estaba cursando en la institución educativa ciudadical en décimo décimo ya el otro año ya en once ya ya en once y esta cámara le preguntaba a Joseph que cómo se estaba preparando por el tema de los Juegos Panamericanos y me hizo una claridad resulta que la gente los muchachos que participan en los Juegos Panamericanos deben de tener 18 años en adelante para poder participar y Joseph pues tiene apenas 15 años nos acompaña también su señora madre Sandra Patricia Gutiérrez Sandra cómo se siente usted con el triunfo de Joseph con estos logros mi mamá muy feliz estábamos siempre un poco preocupados cuando viajó a Lima y pues era primera vez que él viajaba fuera del país siempre como con ese temor tenía cierto sustico del viaje pero confiados él decía que tranquilo bueno viajó llegó con sus compañeros y en la competencia fue una emoción pues que que uno no lo puede como describir estábamos como con esa de que cómo le estaba yendo cómo estaba logramos ver ciertas cosas que lo estaban pasando allá también en el legado en Perú cuando ya luego nos avisan que plata 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 para Joseph entonces pues eso fue una cosa pues nosotros gritábamos emocionados le tocó durísimo porque él cuenta que cuando iba iba con unos brasileros y él sentía que pues es una disciplina que es de contacto aguas abiertas y que alguno le estaba golpeando que le golpeaba y que le golpeaba le daba y le daba y que le tocó dar duro para poder quitarse a uno de los muchachos que estaba golpeando y salió y dejó atrás a uno de los brasileros porque le estaban golpeando el primer lugar quien lo tuvo Joseph un ecuatoriano un ecuatoriano como fue entonces el tema del costear el viaje hasta allá como se prepararon para llegar hasta allá hubo de pronto acompañamiento apoyo del gobierno departamental local para presentarse allá que pasó pues la verdad no sé pues nosotros llegamos allá a mi me tocó viajar solo se podría decir porque hubo un problemita con con los tiquetes como yo clasifique en los dos de natación y aguas abiertas me habían comprado una natación el vuelo entonces me tocó cambiarlo para antes entonces a mi me compré una aerolínea diferente me tocó viajar solo de Agua hasta Bogotá y de Bogotá-Lima solo de ida pero allá allá ya me encontré con el profesor Sebastián Sebastián Guerra y ya él me llevó para el hotel o sea que tus papás no viajaron contigo no y cuánto cuánto costó eso en los diáticos cómo fue esa se han preparado si no la la federación costeó todo costea todo porque ellos iban como selección Colombia entonces la federación costeaba todo aunque para él nadar en aguas abiertas tenía que tener un traje especial no podía nadar con cualquier cosa porque la agua allá es muy fría eso sí nos tocó a nosotros costearlo y la verdad sí nos tocó difícil nos tocó pedir colaboración porque no teníamos para comprar un traje que costaba más de 2 millones de pesos pero bueno por ahí nos respondió mucha gente gracias a Dios unos tíos estuvieron ahí una tía estuvo mejor dicho pues habló con Jose y muy emotiva le ayudó a Jose para lo del traje mejor dicho eso fue una bendición para nosotros porque sí estábamos muy preocupados por lo del traje que no teníamos pues los recursos para eso pero sí a Dios gracias todo lo demás lo cubrieron y una compañera también mía le ayudó con unos dolaritos que le mandó y él pudo llevar para allá para tener para cualquier cosa y ya luego se encontró con la delegación de natación también y ya ahí ya todos estuvieron juntos en el complejo de allá de Lima y ya a Jose allá lo conocía todo mundo que por como él llegó solo primero allá al complejo es que los vigilantes que los señores del restaurante que los muchachos de Argentina todo el mundo porque él estuvo solo como un día y medio en el complejo y entrenando con otros también pero la federación sí costeó toda esa parte pero lo único que nos tocó a nosotros fue lo que fue ese traje Josep hace parte entonces de la selección colombiana de natación sí ¿hace cuánto se vinculó? pues pues clasifica la selección colombiana no fue como y como fue ese proceso de clasificar la selección colombiana ah hubo unas competencias que eran para clasificar como hacer los tiempos y todo y pues yo como hago fondo entonces yo hice los tiempos y me clasifiqué en aguas abiertas y hubo una misma competencia y era 5 kilómetros para mi categoría eran 5 kilómetros y entonces hice los 5 kilómetros y llegué de primero entonces ahí ya clasifiqué para 5 kilómetros de selección colombiana y en aguas abiertas en 1500 y en 400 llegué también de primero hice los tiempos que necesitaban y ya clasifiqué ahí para la selección colombiana bueno y frente a los juegos intercolegiados departamentales su participación ¿cómo fue? ¿qué logros obtuvo allí en esos juegos? pues gane oro y unas medallas de plata 3 ¿en qué metros? ¿en qué modalidad? en 1500 en 800 en 400 eran fue en plata y en 200 combi fue oro bueno Joseph ¿cómo ha sido entonces esta experiencia? tú tienes amigos los mismos compañeros de estudio hoy se mueve tanto el tema de las redes sociales cuando de pronto en algún momento tenés tiempo para meterte en las redes sociales ¿qué es lo primero que te dicen tus compañeros tus amigos? pues mis compañeros de colegio pues mis amigos antes tenía como unos pocos porque no hablo tanto con ellos con los del colegio pero unos buenos amigos con ellos hablo y juego pero pues no hablamos tanto de de los entrenamientos míos antes nos jugábamos nada más y en natación pues tenemos un buen un buen compañerismo entre todos entre nosotros pero no hablamos nada en sí que yo fui selección Colombia así hablamos normal entre todos pero no te felicitan no se sientan orgullosos de estar contigo sí me felicitaron todos me felicitaron en el colegio ¿cómo son esas relaciones? en el colegio mis compañeros también me felicitaron y los profesores también en los grupos del whatsapp también me felicitaron todo fue muy chévere bueno Sandra cuéntenos un poco porque es que hay que remarcar mucho el tema del apoyo del gobierno municipal y departamental porque es que la historia de ustedes gira en torno a que para poder sufragar muchas veces los tiquetes y los viáticos de Joseph pues tienen que acudir a otro tipo de actividades ¿qué actividades ustedes han promovido para poder costear esta carrera de Joseph? a nosotros sí nos ha tocado muchas cosas ya hemos hemos hecho rifas de pollo hemos hecho ventas de lechona hemos hecho rifas de dinero porque a él tuvimos que para darle también un traje que es especial de natación amigas míos me dicen esa cosita vale tanto pues es una cosita que vale casi dos millones de pesos entonces hicimos una rifa porque el de él se le había descocido y pues eso ya así se le entra al agua y entonces pues los vuelve lentos y el traje costaba más de un millón de pesos entonces hicimos una rifa súper rápida para poder que él viajara al Interligas que fue en junio en Barranquilla cuando se clasificó también para selección Valle entonces bueno hicimos una rifa de la gente para que todo el mundo nos colaboró y todo y ahora hicimos otra rifa pensando en lo del traje y en viáticos ellos tienen ahorita un torneo para Cúcuta también que es ahorita en diciembre y el mero tiquete nos cuesta 500 mil pesos el mero tiquete porque viajan el 7 perdón el 9 de diciembre y regresan el 13 y el tiquete es solo él viaja solo él porque pues no podemos nosotros tampoco porque es casi un millón de pesos los gastos de ese viaje también hicimos eso para conseguir una rifa para podernos ayudar y precisamente ahorita estábamos con eso de que íbamos a ver si hacíamos otra venta de lechona pues para ayudarnos a conseguir para que él también lleve dinero pues para comprar líquidos y todo allá a pesar de que ellos van como interclues porque ellos ahí viajan es como interclues o sea que van por club y por club nos toca a los papás costear esa parte y cuando ellos tienen sus chequeos todos nos toca a nosotros también costear pero solamente cuando ellos se clasifican como valle o van a un interligas o ya algo internacional como es con selección colombia eso si lo costea pero cuando somos nosotros como interligas pues no y él está entrenando gracias a eso ahorita con la selección valle permanente que es selección colombia en la liga también pero pues todavía estamos en veras de que si Dios quiere de pronto reciba un apoyo o algo pues para que nos podamos pues también ayudar él a sus cosas porque él también pues no es solamente pero han hecho la gestión han hecho la gestión ante intervalle que les han dicho pues ahí está el profesor que le está dando ahorita sus entrenos nos hizo que hiciéramos una ficha técnica lo hicimos se le entregó y pues que ya la pasaron no sé todavía si nos van a brindar ese apoyo pues a él porque eso es lo que nosotros hicimos con que sea él que le brinden el apoyo ya sería un fresquito para nosotros pero porque si nos ha tocado bastante y él mismo dice mamá tranquila apenas a mí ya me ayuden usted ya tiene que estar tranquila que yo ya puedo entonces eso pues uno siente como esa tranquilidad de que él lo siente y él no es un niño infigente un abuelo ahorita en esas competencias de los intercolegiados me decía que que la niña le había dicho que quería un traje nuevo y entonces y yo le dije no este es el de ellos ellos se dice que este le tiene que durar dos años más claro este me dura todavía mamá tranquila entonces no es así que tiene que ser sino que él es él sabe digamos que nos toca duro pero él y todos se lo damos en la medida que nosotros podemos o sea y pues ahí estamos esperando que de pronto nos brinden un apoyo aparte de ese apoyo que es monetario y el sentimental pues es importante que en los hogares se establezcan ciertos principios que de alguna u otra manera acompañan o motivan también a nuestros hijos y es el tema espiritual es una parte fundamental también para el crecimiento de lo emocional de Joseph y en estas competencias ¿no Joseph? el tener a Dios por delante y en decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y bueno ahí vamos sí, ahí vamos de una sí, yo también antes de tirarme pues oro le oro a Dios para que me dé la tranquilidad y la fortaleza de que me haya en las competencias ¿Joseph cuánto mide? uno ahorita mismo no me he medido hace ratico pero por ahí uno de 86 por ahí y la dieta ¿cómo es Sandra? si es comelón o no pues en los viajes que ha estado haciendo ahora último que estuvieron en San Andrés en unos entrenos que hicieron para aguas abiertas allá fueron varios la nutricionista la doctora y todo el mundo sabe que él come mucho el Diego el de la liga también dice que él come demasiado pero porque es que él todo el tiempo nosotros decimos dos horitas él come mucho y fuera eso que aún así le damos también una proteína que se la mandaron especial en la liga también que es especial para él y eso que él come buena proteína su desayuno no es cualquier desayuno es un pedazo de pollo arroz un poquito o sea poquito pero tiene proteína rara vez le doy huevo el desayuno él come carne pollo porque no por la mañana no le entra el huevo sino de pronto a las nueve y media entonces yo le decía hoy precisamente ¿qué tal tu desayuno? porque hay que alimentarse bien porque la exigencia es bastante alta sí 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 porque es que él entrena en la mañana y entrenan en la tarde entonces tiene que estar doble jornada sí ahorita por los panamericanos no han podido estar entrenando estos días en la mañana porque está ocupada la piscina todos estos días han tenido que buscar piscina y gracias a Dios el club de él es el club CRP y tienen muchas piscinas entonces ellos han estado entrenando en Villa del Sur entonces han entrenado allá o sea por lo menos no han parado y tienen esa piscina y que no nos toca pagar adicional porque es del club de él claro pues yo sé finalmente el tiempo en televisión es muy corto pero ¿qué mensajes le puedes enviar a los televidentes? ante todo a esas personas que están creciendo que tienen sueños que tienen espectaculares que quieren conquistar un proyecto de vida así como lo estás haciendo tú ¿qué mensaje le puedes entregar a estas personas? pues que persigan sus sueños y que que sigan adelante pero con con fortaleza seguir entrenando duro sin parar con la mentalidad en alto la mente en alto también y tener una meta fijarse una meta yo quiero ir a los olímpicos y es uno tiene que ir a por ello hasta hasta allá y pues paso a paso todo lento lento pero pues hay que llegar hasta allá pues esperamos que ese sueño se cumpla el sueño de Joseph Paz Gutiérrez un campeón de natación que lo hemos titulado precisamente en la página de la alcaldía porque fue algo concertado que dijimos ¿cómo le podemos llamar a Joseph? así como en algún momento una disciplina deportiva al negro del cartagenero Pam Belé era el kit Pam Belé a Joseph le dijimos ¿te parece bien el Aquaman colombiano? me dijo uy está chévere esa esa chapa entonces señoras y señores hemos presentado aquí a Joseph Paz Gutiérrez el Aquaman colombiano y esperamos que más adelante podamos compartir con él de sus triunfos y esperamos que ese sueño se materialice más adelante en certámenes o eventos internacionales Joseph muchas gracias por estar aquí muchas gracias doña Sandra muchas gracias por estar aquí muchas gracias a usted por esta oportunidad que nos da muchas gracias vamos a hacer una breve pausa y también los invitamos a Edinson por favor me corrobora el teléfono fijo para que la gente llame a participar para poder entregar esas boletas para que vayan a la inauguración hoy en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 7 de la noche tenemos 6 boletas 5-56-08-54 para que la gente se comunique 5-56-08-54 para que aquellos que nos están viendo desean participar tenemos 6 boletas preferiblemente que vayan 3 parejas 6 boletas para que vayan pues a los juegos inaugurales de los primeros Panamericanos Junior que se realizan aquí en Santiago de Cali mensajes y ya volvemos porque vamos a presentar la sección jurídica a nombre de la Fundación Santa Inés todos hemos sido parte de una historia de un esfuerzo continuo llegó el momento de volver a la tierra con puro corazón y vivir este legado nuestros deportistas logran todo tú también haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Esta es una información importante La Fundación Santa Inés con sede en el Barrio Sol de Oriente ofrece servicios de asesoría jurídica en materia laboral civil divorcios separaciones reclamación de cuota alimentaria derechos de petición en Cali y otras empresas tutelas problemas con vecinos denuncias penales casos de defensa en cualquier asunto legal estamos ubicados en la calle 123 a 4 número 28 de 1014 Barrio Sol de Oriente Comuna 21 al respaldo del Jardín Social El Paraíso Potrero Grande Días Miércoles Cita Previa Teléfono 402 4024 402 4024 Fundación Santa Inés Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios Kilómetro 11 vía Cali Candelaria Comunícate al 322 711 5054 Ser primeros nos hace grandes competir es mi esencia Haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Caliballe 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Déjate consentir Resalta tu belleza con Spa y Belleza Manicure Pedicure Masajes relajantes reductores y quirúrgicos Tratamientos para el Acnet Uñas Semi Permanentes Uñas Semi Permanentes en Gel y Acrílico En Spa y Belleza Reclama tus bonos de descuento y redímelos Info y Reservas 3420840 celular 315 334 334-3408 Visítanos en la carrera 20 4949 Barrio Nueva Floresta en Cali Spa y Belleza Descubre lo que hay en ti El mejor parche para disfrutar en familia o con los amigos Un buen almuerzo Un buen momento Restaurante y cevichería La Ballena Cazuela de mariscos Ceviche de camarones Arroz a la marinera Plato triple y mucho más Estamos ubicados en la calle Octava 23 A78 del Barrio Alameda Servicio a domicilio en el 557 7735 312-666-2937 Big Pro Audio Systems Tienda de accesorios y equipos de sonido para sus negocios iglesias y establecimientos comerciales de gran superficie Ventas al por mayor y al detal de equipos de sonido instrumentos musicales tarjetas de sonido micrófonos mantenimiento y reparación En Big Pro es muy fácil comprar gracias al convenio de gases de occidente y ciste crédito recibimos todas las tarjetas de crédito En Big Pro tenemos las mejores marcas en equipos de sonido y despachamos a cualquier lugar del país Estamos ubicados en la carrera sexta 1634 Centro de Cádiz Teléfonos 880-2885 889-0349 Celular Whatsapp 301-658-2006 Visítenos en nuestras redes sociales como Big Pro Big Pro El sonido que soñaste Yo creo mi camino Con sacrificio levanto el peso de mis sueños Haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Caliballe 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Porque el derecho está en todo y para todos A partir de este momento llega a Metrópolis TV La Balanza de Álvaro Soluciona tu problema Cuéntanos tu caso y lo resolvemos juntos La Balanza de Álvaro Un espacio con sentido social La Balanza de Álvaro es una presentación del consultorio jurídico de la Fundación Santa Inés Muy bien señoras y señores seguimos aquí en La Balanza de Álvaro aquí en Metrópolis TV el magazín de la familia Valle Caucana porque vamos a hoy a tratar en esta sección jurídica en una presentación de la Fundación Santa Inés el tema de las personas trans trans y el derecho comparado Doctora Carolina bienvenida a La Balanza de Álvaro Hola buenas tardes Jairo muchas gracias Bueno inicialmente hablemos que es el derecho comparado Bueno el derecho comparado es una especie de una especie de comparación valga la redundancia que se hace acerca de la legislación colombiana y los avances en la legislación de otros países entonces podríamos hablar que el derecho comparado es juntar o acumular las similitudes o diferencias que pueden haber entre por ejemplo el derecho colombiano y el derecho español es la verdad donde nos basamos en muchas cosas aquí en Colombia ¿Hay alguna diferencia entre ese derecho español y el colombiano? Sí total de hecho entre todos todos los países tienen su propia jurisdicción esto quiere decir que por ejemplo España maneja los temas en todas las ramas maneja los temas de forma diferente por ejemplo lo que es el derecho de familia el derecho civil el derecho laboral pues se maneja totalmente diferente porque tiene bases totalmente diferentes Bueno ¿Qué características tiene entonces ese derecho comparado para la legislación colombiana? Bueno específicamente hablando de países que obviamente tienen mucho más desarrollo pues lo que hacen es simplemente ser una referencia para Colombia también también nos podemos basar en las obligaciones internacionales que asume Colombia cuando firma un tratado o un convenio internacional por ejemplo el tema de hoy es acerca a la legislación colombiana de las personas trans y lo importante o lo que debemos tener en cuenta para tratar este tema es que hay que basarse en los tratados seguirlos y si Colombia no tiene alguno de esos tratados pues lo que tiene que hacer es ratificarlo y además de eso crear una ley con la cual se le puede dar un seguimiento y posterior a eso una ley que lo reglamente puede ser o un decreto o bien una ley que lo pueda reglamentar bueno aprovechamos este espacio también para reiterar la invitación a nuestros televidentes para que se comuniquen 556-0854 por si tienen alguna inquietud para la doctora Carolina Reyes y también para que participen recuerden tenemos seis boletas para que se vayan a disfrutar del certamen inaugural de los primeros Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan a partir de las siete de la noche hoy en el estadio Pascual Guerrero 556-0854 las personas trans y el derecho comparado hablemos en profundidad que significa esto doctora Carolina y cuáles son las principales bondades con las que cuentan las personas trans bueno yo quisiera decir que no hay dificultades pero la verdad es que si hay muchas dificultades si bien muchas poblaciones que son vulnerables o decir minoritarias como son la comunidad LGBTIQ+, pues las personas trans si que asumen un poco más de esos obstáculos que pasa con la legislación colombiana como lo he venido diciendo en estas últimas veces que he tenido la oportunidad de estar aquí es que la constitución política del 91 trae un avance grandísimo ¿por qué? porque le va a dar prevalencia a lo que tiene que ver con los tratados internacionales y volvemos al derecho comparado porque es importante porque la constitución del 91 es totalmente garantista y trae consigo un bagaje enorme acerca de los derechos humanos entonces de ahí nos vamos a basar no es sino nada más hasta el 2011 que se pudo empezar a reglamentar todo lo que tiene que ver con las garantías que se le dan a las personas trans y asimismo pues como el derecho colombiano los protege de discriminación que es normalmente lo que se ve la discriminación estaríamos hablando entre una ¿cómo se le puede decir? cuando se suprimen todas estas expresiones de la forma de serie de la personalidad y además cuando se les juzga de forma diferente por una orientación sexual o en esta ocasión sería identidad de género que son dos términos totalmente diferentes y que el derecho aún tiene dificultades para poder desarrollar leyes que distingan estas dos cosas lo que es la orientación sexual y lo que es la identidad de género entonces podría decirse que las dificultades es que por supuesto para cambiar el nombre para que se les dé una atención en salud integral que si lo tenemos el resto de personas que no encajamos dentro de la comunidad trans es importante lo que tú dices lo que usted dice doctora Carolina el tema de la de la identidad y cuando hablo de identidad hablamos de ese documento que nos identifica en nuestra nación la cédula de ciudadanía la tarjeta militar cómo opera allí el derecho comparado para hacer valer precisamente esos derechos de aquellas personas que de alguna u otra manera pues tienen una inclinación sexual trans ya lo hemos dicho pero que no tienen esa respuesta por parte del Estado o que de pronto es muy dilatorio el proceso muy dilatorio por parte de los organismos estatales cómo entrar a intervenir allí bueno como te digo hasta el 2011 apenas se vino a reglamentar la forma de poder llevar a cabo uno de los tratados internacionales que versa sobre derechos humanos acerca de toda la comunidad LGBTIQ+. partiendo de ahí me parece interesante lo que dices de la libreta militar ¿por qué? porque se ha visto en otros países y aquí mismo se ha visto que los exámenes médicos que se le hacen a los hombres o personas que se identifican como tal es que se les pone en una habitación bueno o en un coliseo se les desnuda y se les hace quitar todo o sea se desnudan completamente y pues esto pondría en peligro los derechos humanos de las personas que si bien no han hecho un cambio de nombre no han hecho un cambio de identidad de género pues estarían en una violación de sus derechos al hacer que se desnude cuando va a poner al público pues que tiene un órgano sexual masculino pero se identifica como una mujer entonces lo que ha hecho el derecho comparado también es ayudarnos a poder reglamentar cuáles son los procesos idóneos que se le pueden dar a estas personas y a ellos se le hace un proceso diferente en privado para que no si no puedan entrar en esta en esto de publicar el sexo con el que en definitiva no se sienten identificados recientemente pasó una producción televisiva a una novela en uno de los canales privados de televisión en nuestro país donde se le está brindando más oportunidad a este tipo de actores donde ella en su rol actuaba personificando a alguien de de un de una peluquería y manifestar como dentro de su papel ese sentimiento hacia un hombre pero también quienes podíamos identificar sabíamos que era una persona trans estamos hablando de un seriado que se llama Alas y ver que poco a poco en nuestro país pues es vamos como recibiendo quizás ese tipo de mensajes nos vamos acoplando adoptando adaptando a esa serie de conductas a esa serie de 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 papeles que juegan estos actores o actrices en televisión y bueno es algo casi que normal hoy en día el tema de el cambio de sexo sea quizás para estas personas que tienen esta inclinación también es digamos ha tenido un poquito de dificultades si totalmente ha tenido muchas dificultades de hecho porque porque la jurisprudencia yo cito mucho la jurisprudencia porque pensaría yo que la corte constitucional son pues son son los juristas son las personas que crean jurisprudencia que en últimas son los que obligan a que haya creación de nuevas leyes más garantistas asimismo en la salud también se puede observar que bueno si bien hemos tenido obstáculos ahora se ha avanzado lo suficiente para decir que después casi que después del 2015 las EPS tienen la obligación de realizar estos procesos de cambio de sexo hay algo importante que hay que decir aquí es que una cosa es el sexo biológico que es con el que nacemos y otra cosa es el sexo neurológico eso quiere decir que cuando estas dos no se encuentran es decir yo nací con un aparato reproductor femenino pero en definitiva yo no me siento en el cuerpo en el que de verdad me identifico yo me siento como un hombre entonces acudo a una EPS para decir ok no me siento cómoda quiero un cambio de sexo y entonces ahí si estaría si se llega a lograr ese cambio de sexo pues estaría en igualdad el sexo el sexo bueno el sexo biológico que es después del cambio y el sexo neurológico que es con el que yo me siento identificada ahora si bien esto suena muy sencillo pues no lo es muchas de las veces estas personas tienen que recurrir a la acción de tutela porque claramente se les está censurando su expresión o una de las formas de expresarse simplemente por pensamientos totalmente moralistas como hemos hablado en otras ocasiones bueno los temas que tocamos aquí son un poco álgidos y sí que hay que entender que estamos en una cultura machista y que por más de que la jurisprudencia acompañada de ese derecho comparado ha avanzado muchísimo en la aplicación es una cosa totalmente diferente la ley es muy bonita y la jurisprudencia mucho más pero de ella la aplicación hay un sesgo bastante grande 556-08-54 para que participen recuerden nuestros televidentes en la línea para que participen por estas boletas seis boletas que tenemos para el palco de norte y puedan asistir a la inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior aquí en Santiago de Cali estamos en Metrópolis TV esta es la balanza de Álvaro vamos a mensajes comerciales ya regresamos con todos ustedes esta es una información importante la fundación Santa Inés con sede en el barrio Sol de Oriente ofrece servicios de asesoría jurídica en materia laboral civil divorcios separaciones reclamación de cuota alimentaria derechos de petición en Cali y otras empresas tutelas problemas con vecinos denuncias penales casos de defensa en cualquier asunto legal estamos ubicados en la calle 123 a 4 número 28 de 1014 barrio Sol de Oriente Comuna 21 al respaldo del Jardín Social El Paraíso Potrero Grande días miércoles cita previa teléfono 402 4024 402 4024 Fundación Santa Inés todos hemos sido parte de una historia de un esfuerzo continuo llegó el momento de volver a la tierra con puro corazón y vivir este legado nuestros deportistas lograrán todo tú también haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles compra frutas verduras tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios kilómetro 11 vía Cali Candelaria comunícate al 322 711 5054 ser primeros nos hace grandes competir es mi esencia haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Déjate consentir Resalta tu belleza con Spa y Belleza Manicure Pedicure Masajes relajantes reductores y quirúrgicos Tratamientos para el acnet Uñas semipermanentes en gel y acrílico En Spa y Belleza Reclama tus bonos de descuento y redímelos Info y Reservas 342-0840 Celular 315 334-3408 Visítanos en la carrera 20 4949 Barrio Nueva Floresta en Cali Spa y Belleza Descubre lo que hay en ti El mejor parche para disfrutar en familia o con los amigos Un buen almuerzo Un buen momento Restaurante y cevichería La Ballena Cazuela de mariscos Ceviche de camarones Arroz a la marinera Plato triple y mucho más Estamos ubicados en la calle Octava 23 A78 Del barrio Alameda Servicio a domicilio en el 557-7735 312-666-2937 Big Pro Audio Systems Tienda de accesorios y equipos de sonido para sus negocios iglesias y establecimientos comerciales de gran superficie Ventas al por mayor y al detalle de equipos de sonido instrumentos musicales tarjetas de sonido micrófonos mantenimiento y reparación En Big Pro es muy fácil comprar gracias al convenio de gases de occidente y ciste crédito recibimos todas las tarjetas de crédito En Big Pro tenemos las mejores marcas en equipos de sonido y despachamos a cualquier lugar del país Estamos ubicados en la carrera sexta 1634 Centro de Cádiz Teléfonos 880-2885 889-0349 Celular Whatsapp 301-658-2006 Visítenos en nuestras redes sociales como Big Pro Big Pro El sonido que soñaste La pasión y la técnica son mis aliados Cali inspira deporte Haz parte de la historia Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 Alcaldía de Santiago de Cali Continuamos ya al cierre de Metrópolitev La Balanza de Álvaro Hoy se han desarrollado diversas actividades en el mundo entero a propósito del día de la no violencia contra las mujeres el día internacional Bueno, pero doctora Carolina en medio de esto y aterrizamos a Cali donde las personas trans que de alguna u otra manera se identifican se sienten como mujeres han sido rechazadas rechazadas discriminadas ¿de qué manera la Fundación Santa Inés ustedes desde su asesoría podemos hacerle valer esos derechos a estas personas? Bueno genial que una persona que quiera realizar este proceso por ejemplo de cambio de nombre se acerque a la fundación en donde le podemos indicar cuál es el proceso que debe hacer gracias a los avances de la jurisprudencia ya no es necesario entrar en un proceso judicial como tal que puede tener una duración de casi tres años sino que ahora se puede cambiar el nombre por medio de una escritura o de un documento privado ante un notario y eso por supuesto que ese tipo de atención pues la brindamos en el consultorio jurídico teniendo en cuenta todo pues todos los que sí de verdad tenga una identidad de género con la que no que no es acorde a su cuerpo Doctora Carolina aquellas personas que no se están como tratando de madurar o que están tratando de determinarse porque se sienten inclinados en su orientación sexual es decir son hombres pero que quieren ser trans hacer ese cambio de sexo en alguna clínica si de pronto va y se hace el procedimiento como usted bien lo decía las clínicas tienen la obligatoriedad de hacer ese tipo de procedimientos si en algún momento va a haber dificultades en ese procedimiento me imagino que firman un consentimiento o como es el proceso de pronto en que la persona no se sienta por decir algo salió avante salió bien de ese procedimiento o en el peor de los casos quizás no pasó y murió o falleció ¿qué pasa allí? Bueno hay que empezar diciendo que el derecho es rogado ¿esto qué quiere decir? que normalmente siempre tiene que exigirse o se tiene que acudir alguna figura jurídica para poder que se declare que tengo cierto derecho normalmente siempre hay que acudir a la acción de tutela tutela siempre me voy a referir cuando hay una violación de derechos humanos o de derechos fundamentales y bueno si una persona quiere hacer este cambio de sexo lo puede pedir a una EPS y además de esto pues como normalmente no se da así tan fácil pues va a tener que acudir a la acción de tutela que normalmente siempre pues bueno siempre un juez va a decir claro que sí porque ya la jurisprudencia lo dice porque la ley lo dice y los derechos humanos lo dicen entonces si están en la obligatoriedad aunque si siempre van a haber obstáculos lastimosamente el cambio de sexo no solamente aplica para los hombres que quieren ser o que tienen inclinación sexual hacia el lado femenino sino también para las mujeres ¿no? sí bueno es importante tener en cuenta que no es el mismo procedimiento pero a las mujeres que naciendo con un aparato reproductor femenino no se sienten como tal y tienen una identidad de género diferente se someten a un proceso quirúrgico también por ejemplo de quitarse los senos y a tomar medicamentos que lo que hacen es claro les hace salir barba les cambia la voz sus rasgos o sus facciones les cambia totalmente y pues por supuesto si bien no es el mismo procedimiento tienen los mismos derechos y el procedimiento para ser una persona trans pues se sigue pero de forma diferente claramente porque los organismos funcionan diferente las hormonas de los hombres son diferentes a las de las mujeres pero sí que tienen un proceso para cambio de sexo claro que sí reiteramos el llamado pues para las personas que de alguna u otra manera tienen algunas inquietudes que formularle a la doctora Carolina para que se comuniquen a un teléfono ¿no? de la Fundación Santa Inés pues en su defecto la pueden llamar a usted doctora Carolina sí también también podría ser compartamos ese número telefónico bueno sí mi número es 300-801-5623 muchas gracias por estar aquí en esta sección jurídica de la balanza de Alvaro gracias a ustedes por la invitación que me hacen siempre en ocho días nuevamente regresamos con otro tema aquí en Metrópolis TV que el señor les bendiga y un abrazo para todos porque el derecho está en todo y para todos a partir de este momento llega a Metrópolis TV la balanza de Alvaro desde la ciudad que es un sueño de Dios atravesada por siete ríos aquella que se levanta en medio de la tenacidad de sus gentes y se envuelve en su resiliencia la bella ciudad de Cali presentamos su programa Metrópolis TV el análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales invitados especiales y mucho más Metrópolis TV porque la ciudad es la gente Metrópolis TV conduce JJ Caicedo Bienvenidos